Peso Pluma luciendo diferente al lado de Nicky Nicole y es que muchos estuvieron notando en las fotos que captaron a Nicky y a Peso Pluma hace algunos días saliendo del partido de los Lakers en donde muchos estuvieron comentando que Peso Pluma pues se miraba mucho más galán, se miraba mucho más guapo y diciendo que la Nicky Nicole pues le ha hecho muy bien pues así como que ahora Peso Pluma luce más atractivo, será que porque está junto a Nicky Nicole y es que muchos traían por ahí una discusión diciendo que Peso Pluma siempre se ha visto guapo a él no les hace falta que Nicky Nicole estuviera en su vida pero la verdad es que se ve muy bien y hace muy buena pareja con Nicky Nicole como pueden ver en las fotitos hasta lo estuvieron comparando con un artista por ahí no recuerdo el nombre que le estuvieron poniendo pero pues ahí se miran los paparazzis que lo estuvieron captando ya saliendo obviamente de ese juego y es que imagínense en Los Ángeles si no los captan los paparazzis de esta manera no es Los Ángeles, sabemos que Los Ángeles siempre se han identificado porque sean así de que andan checando los más artistas más top obviamente ya sean de México porque Peso Pluma pues es de México que muchos lo conocen en México pero él se está volviendo tan famoso y por ahí lo estuvieron captando ahí con Nicky Nicole obviamente así que pues tenía obviamente que salir ahí estas fotitos ustedes que opinan será que Nicky Nicole le ha hecho muy bien que pues esté al lado de Peso Pluma y pues la verdad es que sí se mira muy diferente ese look y ese outfit que traía le lucía muy pero muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!